No huyas cobarde Yo te voy a enseñar lo que es el amor Y de lo que es capaz un enamorado Se atreve hasta a perder lo que Dios le dio Por tener la hembra a su lado Voy a seguir conquistándote Hasta que te consiga Voy a seguir detrás de ti Aunque en ello se vaya mi vida Y si por ti tengo que luchar Con el hombre araña o superman Entrarme a puños con el chapulín Solo para que te fijes en mi Pero Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Será soñando, es de verdad Solo quisiera que tú me prometas Que cuando gane me vas a apoyar Porque yo por ti daría la vida Tú sabes que yo te necesito Y tengo planes de casarme contigo Yo por ti daría de todo Por tarde escuchar que tú me amas Es que un día de esto dormirá en mi cama Todo eso y más Yo haría por ti ¿Cuántas cosas haría yo por ti, mi amor? Es inconfundible Peggy Santos Voy a seguir enamorándote Hasta que te consiga Voy a seguir detrás de ti Aunque en ello se vaya mi vida Y si por ti tengo que luchar Con el hombre araña o superman Entrarme a puños con el chapulín Solo para que te fijes en mi Pero Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Será soñando, es de verdad Solo quisiera que tú me prometas Que cuando gane me vas a apoyar Porque yo por ti daría la vida Tú sabes que yo te necesito Y tengo planes de casarme contigo Yo por ti Haría de todo por tarde escuchar Que tú me amas Y que un día de esto dormirá en mi cama Yo por ti Subiré al cielo si hay que subir Valgaré una estrella Para que ilumine tu cara tan bella Yo por ti Haría de todo por tarde escuchar Que tú me amas Y que un día de esto dormirá en mi cama Todo eso y más Yo haría por ti